Voy a tratar la globalización desde sus antecedentes y es donde nos debemos situar en el marco de Cristóbal Colón en el año 1492 y en esa época existían unas series de imperios. Regía el mercantilismo como teoría político y económica y surge en 1494 el primer tratado global de la historia tratado de Tordesillas. España y Portugal se reparten el mundo, se establecía un reparto de la zona de conquista y anexión del nuevo mundo. Se da el inicio de la globalización. En ese momento se hablaba de un nuevo orden mundial. Movimiento independentista causan el fin de ese periodo colonial. Ya para el siglo XIX, entre 1800 y 1899, el mercantilismo es reemplazado por el capitalismo, surge la teoría de Laissez-Ferre y el liberalismo de Adam Smith y sus sucesores. Se asignó a Europa la producción de bienes manufacturados y a los países no europeos la producción de materia prima, generando una acumulación de capital que impulsó el sistema capitalista industrial. Entonces, el proteccionismo mercantilista es reemplazado por el libre comercio. Surge la teoría de Karl Marx y Friedrich Engel para 1848 y describen ese periodo como la primera ola de la mundialización. Ya para 1873-1896, se da la Gran Bretaña, que tenía dificultades comerciales, que se agudizaron y surge la denominada larga depresión. Las potencias europeas, entre ellas Alemania desde 1879 y Francia desde 1881, abandonaron el libre comercio. Esas potencias europeas colonizaron regiones del Medio Oriente, África, Asia, entre otras, desplazando en ocasión imperios no europeos. Y eso ocasionó nuevas tensiones entre las potencias coloniales y hubo arreglos entre ellas. Así es que, dada la investigación realizada, la importancia de estos temas de la globalización, le invito a suscribirse, a igual darle continuidad en pulsar me gusta. Y, por supuesto, esperar otras entregas que son de real importancia para su conocimiento. Y, por supuesto, tener tema de conversación en cualquier momento. Le habla a Niurka Beato Alba, así es que espere la próxima entrega que da continuidad a los antecedentes de la globalización. Gracias. Gracias.